Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Piqué es tendencia número uno en Twitter tras el anuncio de la colaboración de Shakira con Bizarrap, se trata de su music section número 53 y los usuarios han concluido que va directamente al padre de sus hijos. La letra ya se ha filtrado y se confirma esta teoría, pues la letra habla de él tras la traumática separación. Esto es lo que se conoce hasta ahora de la composición, según el sitio especializado Genius, empresa estadounidense de medios digitales, esta incluye a Piqué y hace referencia al pasado del artista y de sus temas musicales como la loba. Una loba como yo, no está para tipos como tú, te quede grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te notifiquen, así que trague, trague, mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Esta sería la tercera vez que Shakira dedica un tema a su ruptura con el futbolista, con quien tuvo dos hijos. El primero fue te felicito y luego monotonía. De hecho, recientemente mandó un mensaje con el que sus fanáticos le pidieron que hiciera un tema. Este decía, aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguiré valorando, porque hay más gente buena que indecente. Tanto la barranquillera y Visarap en su cuenta personal de Instagram publicaron la hora exacta en que saldrá publicada su canción, que en hora colombiana sería a las 6 de la tarde. Así que todos pendientes de este temazo que es Barrera en Vistas en YouTube. Como lo ha sido, te felicito y monotonía.